Senadores de la disidencia colorada y de la oposición coinciden que el entusiasmo de presentar el proyecto de enmienda para la reelección presidencial se va enfriando con el paso de los días. Desde la disidencia resaltan que el oficialismo está trabajando con el Frente Guasú para un plan B, para poder llegar a la reelección, pero esta vez por la vía de la certeza constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que hace unos días dio su visto bueno a la emisión de bonos soberanos. Para el senador liberal Carlos Amarilla, si se llega a habilitar al expresidente Fernando Lugo y a Horacio Cártez para la reelección, la oposición deberá formar una tercera alternativa con miras a las elecciones del 2018. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.